con personalidades como el señor Octavio Linter. Hoy vamos a hablar sobre la vacuna del coronavirus y el impacto mundial que tiene esta, tanto en lo político, social, salud, todo eso que engloba este maravilloso descubrimiento ante esta pandemia, que dice, como dicen por ahí, esta pandemia es mundial, pero si usted dice pandemia ya no tiene que decir mundial. Así es que Octavio Lister y nuestro tema de hoy, impacto mundial de la presencia de la vacuna del coronavirus en nuestra geopolítica, o sea, podría decir. Muchas gracias, Víctor. Es sumamente preocupante lo que está ocurriendo con la pandemia en el mundo entero y obviamente que nosotros en nuestro país tenemos que estar más preocupados porque, no sé si ustedes recuerdan, cuando comenzó la pandemia, cuando se anunció, cuando se descubrió, lo primero era conseguir las pruebas para poder practicarse las personas y determinar si tiene el virus o no. Eso sorprendió a la mayoría de los países, a todos los países de Occidente. Ya los asiáticos, particularmente los chinos, estaban aplicándola porque allí fue que surgió. E inmediatamente se lanzaron a la búsqueda, a la compra de estas pruebas. Incluso Alemania había concertado la compra de miles de estas pruebas y cuando estaban cargando el avión en el aeropuerto, se apareció un avión de Estados Unidos y pagó un efectivo y le quitó de las manos esas pruebas, todas esas cuestiones. En otras palabras, fueron deshonestos. Fueron un pirata aéreo. Correcto, así mismo, así mismo. Entonces ya se vislumbraba lo que iba a acontecer entre los países llamado desarrollado. Yo diría más bien, más avanzado económicamente, porque a veces no son desarrollados ni culturalmente, ni moralmente, ni éticamente. Pero bien, acuérdense que había otro presidente en Estados Unidos con un criterio diferente al actual. Entonces ya eso se vislumbraba de que iba la diferencia que hay de clases sociales y que hay de países económicamente desarrollados y otros que eufemísticamente se nos denomina en vía de desarrollo, pero somos países pobres, tercermundistas, eso no ha variado, pues se iban a imponer ellos lanzándose a la búsqueda de todo esto. Con mayor razón, con las vacunas. Incluso hubo un llamado de alerta por parte del presidente de la Organización Mundial de la Salud, donde decía que era injusto lo que estaba ocurriendo y que podía haber una mortalidad, un aumento de la movilidad en razón de que estaban desprotegidos los países en desarrollo. Incluso casi todos empezamos a contratar con estos laboratorios para que fuéramos de los primeros que nos suministraron. Y sin embargo, le pongo el ejemplo de Costa Rica, que ya ellos se jactaban de que iba a ser el primer país de América Latina que iba a tener la vacuna. Sin embargo, el laboratorio con el cual ellos contrataron dijeron que estaba suspendido, que más adelante era que le iban a proporcionar, aunque mandaron algunos miles y obviamente están priorizando, que ese es otro tema, otro tema. En Estados Unidos ya, según veía la noticia ayer, ya van 26 millones de aplicación de la vacuna. Nosotros, se está previsto que van a llegar en marzo, ahora bien, no sabemos cuál va a ser la logística que se va a aplicar. El presidente de la República ha anunciado que ya está contratado toda la cantidad necesaria para vacunar a la población dominicana. Pero va a ser de manera gratuita, como debe ser. Porque de lo contrario, lo que nos están haciendo los países económicamente más desarrollados lo haríamos nosotros con nuestra propia población. Incluso hay algunos perversos que dicen que no se le debe aplicar a los haitianos. Lo que sucede, al margen de su estatus legal en el país, son seres humanos que están viviendo con nosotros. Y son portadores del virus. Exactamente. Son portadores del virus. Entonces, tú como médico, sabes bien serio que qué inmunización podemos nosotros hablar. Exacto. Si tenemos un millón y medio pululando por ahí sin vacunación. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Ante una crisis de salud de esa naturaleza, si Estados Unidos, un país con los recursos suficientes, con la logística suficiente, se va para, tienen 360 millones de habitantes. Entonces, son 360 millones de vacunas. Que si se aplicara diariamente, como pretende el presidente Biden, obviamente, con la segunda dosis, se va a ir al 2021 entero. Entonces, en el caso nuestro, somos solamente 10 millones. Sí, pero, ¿cómo se va a aplicar? ¿A quién se le va a aplicar? Porque no a todo el mundo se le puede aplicar. Es decir, hay personas que tienen precedentes con otros problemas de salud. Y además, déjame decirte, en las redes sociales se ha bromeado tanto con esto que hay muchas personas que tienen temor y dicen, no, yo no me las voy a colocar. Y yo digo, bueno, si no hay ningún riesgo, yo me las voy a poner por el hecho de que es mejor prever ahora. Hay muchas personas que hay que sacarlo de la duda que creen que porque le dio el virus no se pueden vacunar. Ya hemos tenido casos y hemos tenido no solamente a nivel nacional, sino nosotros hemos tenido casos que pacientes que se infectaron en marzo se han reinfectado ahora, a principio de año. O sea, que la inmunidad que deja el virus cuando te da, para ser un buen dominicano, lo que te da es una inmunidad de cuatro a seis meses, que eso es lo que dan todos los virus. Por eso que a ustedes ven que cuando un paciente me llega a mí y dice, no, yo tengo una gripe de más de dos meses, digo yo, no, usted no tiene gripe. Usted tiene otra cosa, alergia, una complicación, pero usted no tiene gripe. La gripe, el virus de la gripe, cualquier virus de esos, el catarro común, te deja de inmunidad seis meses. Y si usted se da cuenta, usted le da, puede dar gripe a principios de diciembre, le puede dar gripe a julio, por ahí, o en mayo. Pero no le va a dar otra vez en enero, gripe. Eso es muy difícil. En otras palabras, el hecho de uno inocularse o vacunarse, no implica que uno no siga usando la mascarilla, ni tomando la medida. Claro, esa es otra cosa que hay que recomendar. Todos los pacientes, aunque se hayan vacunado, tienen que durar, tienen que usar su mascarilla. Nosotros vamos a usar mascarilla y de distanciamiento social por más de seis meses después de la vacunación. Seguro que sí. Pero hay algo, doctor, doctores, que a mí me inquieta. Por ejemplo, la vacuna se establece que en el caso de nosotros, 20 millones de unidades que compró el gobierno dominicano, nosotros seríamos 10 más 2, del otro lado 12. Eso, seríamos 12, incluyendo lo que nacieron del 2010 para acá. O sea, hasta el 2010. Estaríamos hablando de que seríamos 7 millones de personas, 8, bueno, adultos, según el reporte de la Junta Central Electoral último, eran 7.4 millones de personas con capacidad para votar, con edad superior a los de 18 años. Entonces, ¿cómo se iría a manejar? Que es la parte que tendría el gobierno que comenzara a decir, ¿cómo se manejaría? Porque la vacunación a esa población, ¿cómo se segregaría a la población? De igual manera, se ha estado estableciendo que los niños no son los más vulnerables, pero se habla mucho de que se la pegan, como dice, contagian al abuelo, al papá. Yo le digo que son las placas de Petri de las casas. Entonces, ellos están contaminando. Pero hay informaciones de inclusive fabricantes de que puede estar enfocada a personas con más de 16 años de edad. Pero es que el niño, se ha hablado que el niño de 5, 6, 7, 10 está supuesto o pudiera ser un ente de contaminación. Entonces, ¿cómo manejaríamos eso, doctor Lister? No, espérate, eso ya sería el médico. Mira lo que pasa. Yo lo que voy a seguir hablando ahora de las consecuencias políticas. Sí, sí, pero yo le voy a... para agarrar ese momentito que dijo Ramón, de hacerle que... Vamos a poner... Hay un estudio que se hizo en Israel que solamente con vacunar el 50% de la población, así mismo baja casi el 60% de la infectación, o sea, de la mortalidad. Entonces, si tú vacunas toda la población adulta por encima de 16 años, aunque así mismo disminuye la movilidad por debajo de esa edad, o sea, tú así mismo va disminuyendo. No, señores, la vacunación no es el cese y el final del virus. El virus va a estar siempre. Siempre. Va a ser una... va a ser un virus estacionario. Va a tener una estación que se va... Principalmente en la estación fría va a haber virus... Va a ser como el de la influenza, como el de la diabetes, cualquiera de esos que nosotros no vacunamos anual. ¿Pero por qué tiempo, doctor? ¿Porque la varicela desapareció cuando apareció la vacuna? Sí, pero lo que pasa es que la varicela tiene la particularidad que en inmunología se llama cicatriz inmunológica, quiere decir que tú te dejas una inmunidad permanente. Tenemos inmunidad adquirida, inmunidad al nacer, entonces la inmunidad adquirida puede ser por un año con las vacunas o porque te dé la enfermedad y no te vuelva a repetir porque te da una inmunidad permanente. está la parotiditis, está la varicela, está el sarampión, todas esas enfermedades que producen una inmunidad permanente. Entonces, esa inmunidad permanente en los virus no se da porque los virus tienden a mutar y a mutar tú vas a necesitar cada vez que llegas el organismo va a tener que reconocer ese nuevo movimiento que tiene el virus y así sucesivamente. O sea, hasta ahora el virus y que eso lo vemos porque le hablé de la reinfección, ese virus ahora mismo solamente tiene la vacuna para de ocho meses a un año que tiene la seguridad de que no te dé el virus. pero de todas maneras con el avance del conocimiento científico es posible así como yo todos los años me vacuno contra la influenza y sobre todo como estuve ahora en Centroamérica pues yo lo hacía religiosamente y es posible que haya un combo y lo agreguen entre esa vacuna que para varias enfermedades puede que también sea para el virus pero hay que estarse vacunando es así ¿verdad? uno no quiere infundir ningún tipo de temor de la población pero fíjate Sergio que casi no ha habido muy poca gripe e influencia este año porque estamos protegiendo del virus exacto eso es una buena salvación muy buena salvación porque la gente dice ahora no hay gripe ahora no hay que atar pero es que usted se está cuidando lo que significa que somos muy descuidados y somos reacios a estarnos vacunando sobre todo a los niños contra la influenza la gripe y toda esa cosa pero bien permítanme hacer esta acotación para que usted enganche como abogado usted sabe el tema de la relación entre la norma y el delito existe el delito la violación la irregularidad la informalidad y entonces se crea una norma para regular o sancionar esa acción del hombre cualquiera en el tema político que relación pudiera entonces haber entre la la salida no quiero decir la creación entre la existencia el origen del virus y la rápida aparición del medicamento que lo cura bien en realidad tenemos una crisis que sea